Baila la samba, pura tentación, es el sol de janeiro, su corazón. Ella trae fuego en cada movimiento, una ola de alegría es el sentimiento. Cuando se mueve, se mueve la noche con ella, el cielo hace estrellas, se tocan y ella, ya tiene el ritmo en su cadera. Cuando baila, toda la fiesta en Brasil arde en llama. Mira como gira, mira como flota en Ipanema, ella es la nota, la noche joven, la luna brilla, ella es cariente, nunca sea chica. Se ha venido en un lopa, pero hasta en mi copa, de poco se comanda, ya hay, ya hay, ya tiene el ritmo en su cadera. Cuando baila, siente el tambor, el corazón palpita, con cada paso el mundo ella invita. Samba en la arena, la playa encantada, todo el mundo canta, la fiesta no para. Ella lo sabe, lleva el sabor, por las calles del río, ella es el corazón. El iPhone fue la amare, donde danza, ni que hay que parar. Quieren que barrigar, no estimarar, que bailarse, que está jararar. Se mueve, se mueve, se mueve la noche con ella, es que las estrellas se tocan y ella, se la mueve, se mueve, se mueve la noche con ella, el cielo, las estrellas se tocan y ella. Con cada paso el mundo ella invita, con su sonrisa encender las estrellas. En coca vaca, van en la mamella, gente del campaca, van en la mamella, gente del mundo. Venir y mirar, bajo el sol de río, ella es la ciudad. Con su sabor brasileño, ella lleva la corona en la pista, ella reina con su reggaeton en tona. Ella es el fuego, la pasión que despierta con su reggaeton, toda la noche se alerta. Siente esta vibra y dime lo siente, ya es, esto cuero, te chilla y no siente, ya es. Hablan de cambio, con ritmos que laten, como la calle. Y he cogido, hoy golpe de las olas, torbidante, la comerota. Soltando cadenas, subiendo la marea, enciendo la noche, no hay quien me frene. Bailo en el fuego con ritmo ardiente, clamando libertad en cada movimiento presente. Son las mujeres con voz de combate, la calle es su trono, en el asfalto el arte. Con el que me reflete, lanería. la alianza con cada letra historia yo canto en estas calles se escucha el grito el ardor del sol y el mohé incendido y el así pero se va a hacerte en tanto y ese es una pasarete nadie ve como te ve los tiempos me va a lo que hay en toquete y vas a un pera para la espada dejaso en el atacote y voy me de para el gala la luna llena mi continente pura dejamos huella el ritmo que persiste en cada giro mi cultura insiste la noche joven palmas y sonrisas celebro vida con mis hermanas vivas cae la noche y las estrellas brillan el ritmo suena y mi gente se anima partitando como el corazón de la habana en el barrio suena la esperanza viva deja que fluya la música te guía paso a paso mi canto te desafía 1 3 5 4 5 6 6 6 6 6 7 7 7 8 9 11 12 12 10 12 Chino Moreno Apenas se hizo la luz en la disco Tus ojos brillaban Ay, mami Mordiéndonos los labios de fuego A ti te gusta más otro juego Me coges de la mano Ay, mami, me llevaste pa' adentro Y le dimos como loco al Game Boy Mantuvimos el calor Y no nos sobraba el aire Baby En tu juego Siempre ganas Baby Le damos otro rato Don't worry Ven aquí I'm lovin' it So let me see Bebelo, mami Rock your voice for me Bájalo, mami Ooh, yeah Let me taste, mami Ooh Bien enganchados Vimos a amanecer Eterna noche quiso el sol romper Calicias con mis dedos Ay, mami Tu cuerpo solo puedo obedecer Pa' mí tú eres mí Ooh, ooh Ooh Yo soy tu mulato Ooh, ooh Yo soy el muero que es un lato Ooh, ooh En tu juego 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 Siempre Ganas Ooh, ooh Baby, ooh Le damos otro rato Ooh, ooh Don't worry Soy tu mulato Soy tu mulato Oto Bien enganchados Soy tu mulato Marecón nos bendicó, el autista es un señor La cabina es perfumada Sigue llevando amor Pendejo pero duro Rumbo al próximo flor Wander es un pendejo Pero duro Y malicón Y él no le gusta, le encanta Se cagó en la cabina Lo que se comió y se me volvió Pendejo Pero duro Y malicón Y él no le gusta, le encanta A Wander no le gusta A Wander le encanta Que esta canción está hecha pero Buena teco Buena Wander duro pendejo Y marecón Alex Marecico Algo pa' ustedes Después de esto Buena Wander Marecico Como reina se mueve en este moscara peón Entre luces y sombras, su cuerpo un destello Como reina se mueve en este malecón Con el ritmo en la sangre, el sol en el corazón La noche se enciende bajo la luna llena Melfuento de imanes, reggaetón retumba Y suena y suena, bailando pegaditos Sidenta venena, perruedio de citas Por la ciudad, con ritmo en cada esquina Gozando la noche, siempre en la rutina Si vamos de fiesta, me la llevo conmigo No importa si hay novio, lo desafío en el ruido Me escribe en Whatsapp, aunque lo anulo Con mi brillo dorado lo dejamos aturdido Soy el DJ, la conoce, la pista está encendida Ella y yo quemamos desde el día a la noche Si la miro, confieso, mi mundo se desajusta Se siente el calor, como volcán que te ajusta El barrio despierta hasta que salga el sol La fiesta está en nuestra Luces de colores, ánimo no resta Siga gasolina que al barrio ilumina Susurrando en mi oído, me pide sin temor Que la música nunca pare que un clamor En cada movimiento, juntos creamos calor Bajo cielos estrellados, nuestro gran amor Si vamos de fiesta, me la llevo conmigo No importa si hay novio, lo desafío en el ritmo Calles vibran fuertes, con pan nos rendimos Viviendo el momento, a todos nos atreveremos Y si alguien mira, que vea nuestro brillo Somos fuego en la pista, en cada sencillo No paremos nunca, esto es solo el inicio La vida una quieta, sin ningún fin preciso Sos Tokinai, el maestro de las melodías Contagiosas Contigo Vivo en un paraíso Prohibido Siento el calor de tu piel junto a mí Quiero tenerte cerca, nunca dejarte ir Nuestro amor es un fuego incontrolable Entre besos y carixtas, somos inseparables Dime que sientes lo mismo mi amor Yo sé que esto es una locura Pero mi corazón te busca Fuego al fin de esta aventura No hay que enfrente esta ternura Mami dime dónde estás Siente el ritmo, vamos ya Mami dime dónde estás Dónde estás Siente el ritmo, vamos ya Déjame llevarte sin miedo, sin pausa Contigo siento el fuego, eres mi causa Tus labios mi inicio en cada madrugada Perdidos en la noche, pierdes encontradas Donde quieras mami, vamos a bailar Sigue el ritmo, siente la vibración Yo sé que tú no lo curas Vamos a escalar si te buscas Después de entallon Tú entiendes, yeah Yo sé que tú no lo curas Pero mi corazón te busca Fuego al fin de esta aventura No hay que enfrente esta ternura Quiero perderme en tu mirada No hay nada más que esa llamarada Cada vez lo tuyo me desarma En este juego tú eres mi karma Corazón latiendo fuerte Vamos juntos, que niegó un bien Cielo, cierto azúcar, la yequedad Quien de mi cap en el hospital Eres mi locura, mi encanto total Corazones al ritmo Un amor sin igual No hay quien para este deseo Somos fuego encendido Sin frenos, sin miedo Un beso tuyo Y olvido todo En tus brazos En tus brazos Entendió un beso Végate mi amor Siente la pasión En la pista Tú y yo sin control Las luces bailan con nosotros Brilla el sol En cada movimiento Pierdo la razón Acompáñame No hay vuelve Atrás En esta locura Vamos Sin más Un beso tuyo Esto no es ciencia ficción La cosa se complicó Quizá todo fue un error Será tal vez que alguien lo planificó Por el día muero, por la noche velo Mis armas mientras sueño que alzo el vuelo Que allá abajo queda el suelo Y así espero que decomienzo el duelo No hay palabras que describan lo que siento Y si es que pasó no encontrarás el viento Todo hueco, vacío, mudo, seco Como el susurro del eco Se levantan los soldados Bajo el son de la corneta Todo es presa del engaño Y quiere ser que algo sepa Porque van a la batalla Afortunado el que vuelva Que mañana es otro día Pero es otro día de guerra Esto no es ciencia ficción Oh, oh, oh La cosa se complicó Oh, oh, oh Quizá todo fue un error Será tal vez que alguien lo planificó Tengo miedo de que sea inevitable Ya lo siento No soy siempre más fiable Aunque trato Siempre que puedo de ser amable Y de echar un cable Y si espera Que me queda aquí sentado Créeme que te equivocas Yo ya estoy medio pirado He pensado Que el juego se haya acabado Pero no he aceptado Juego a la ruleta rusa Y lo he puesto todo al cero En el tambor hay dos balas Y dos claves en el cielo Los que mandan aún no saben Que hemos visto su señuelo Pero no nos ha engañado Ni hemos mordido el anzuelo Esto no es ciencia ficción Oh, oh, oh La cosa se complicó La maquina de la clase música Quizá todo fue un error Será tal vez que alguien lo planificó Sí, sí, lo planeo, bro Esto no es ciencia ficción Oh, oh No lo es, no La cosa se complicó Oh, oh Quizá todo fue un error Será tal vez que alguien lo planificó Oh, oh Movers El mundo cruje, mami Y va a pillar bailando Oh, oh El mundo cruje, mami Y va a pillar bailando Yo conozco un huevo que se llama Zoran Lo vi en el parque, hoy estaba tranquilo Yo comiendo hasta que lo vi perrear Era como una zorra Así que, así que fui Y apoya a esa sucia loca De esa partidora Vamos por ser Soy alcohol, que quiero entrar en calor Oh sí, oh sí, oh sí, oh sí Así que Perre a su amor Ah, ah Mueve ese culo cagado Que estoy bien mamado Muevelo Soljan, pa' bajo Soljan Tú sabes que te donan por mover esa borja Muevelo Soljan, perre a Soljan La calle habla porque está loca Muevelo Soljan, pa' bajo Soljan Tú sabes que te donan por mover esa borja Muevelo Soljan, perre a Soljan La calle habla porque está loca Hazla abajo Soljan hooку Muevelo Soljan Sinался daña Y sacrificing Tiene kilóز y kilózen punja Hazla abajo Soljan, soljan En Vera Pobre Soljan, soljan Esa no Vieja Contiene pin брíbo 幫 Ay, Zorhan, como aprietas tu caca, me vas a arrancar la pirulina. Ay, 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 ay. Ah, Popotones, Argentina Oficial Producción, récord junto con mi amigo, el Zorhan. Persigan sus sueños y muévanlo en la calle. Ay, se pone su vestido, brilla como diamante. Elegante, siempre tan brillante y con una vira encandila a la gente. Inomable, inomable, no necesito a nadie que le hable. Inomable, inomable, ella sola se arma su baile. Tiene control y se nota, lo que en los corazones se derrota. Tu risa cautiva, brilla como el sol. Ella ama el ritmo, es su club, pero dependiente. No necesita demostración, es misteriosa y siempre es su misión. Se evita la pasión, va a la luz del club. Todos la miran, pero ella sigue en su club. No necesita, no necesito a nadie que le hable. Inomable, inomable, ella sola se arma su baile. Inomable, inomable, no necesito a nadie que le hable. Inomable, inomable, ella sola se arma su baile. No ahora detiene, sigue adelante Cada paso es firme, emocionante Es la pista, reina de la noche Todas las siguen, ellas sin referencia Vestido, río como diamante Elegante, siempre tan rayante Y con una mirada encandila a la gente Indomable, indomable No necesitan a pie que le hable Miradas cerca, se ha sido adelante Con un solo movimiento, todo queda pendiente Es la reina de la fiesta, nadie la detiene Es un fuego encendido, ya le apagan y contiene Su fuerza es visible en cada paso Conquista a la pista, lleva sus sueños en su lazo Bajo las luces, brilla su intensidad Ella es indomable, toda la divinidad Indomable, indomable No necesitan a pie que le hable Indomable, indomable Ella es toda ese arma en su baile Ella vive sin temor en su propia canción Sin cadena sirve en su decisión Indomable La reina de la fiesta, siempre imparable Indomable, indomable No necesitan a pie que le hable Indomable, indomable Ella es toda ese arma en su baile Ella es toda ese arma en su baile Con su mirada Incendia la pista, guarda la pago en la noche Ella brilla sin prisa Con movimiento alento Cada paso exacta en su momento Indomable, indomable No necesitan a pie que le hable Indomable, indomable Ella es toda ese arma en su baile Indomable, indomable No necesitan a pie que le hable Indomable, indomable Indomable Ella es toda ese arma en su baile Cada movimiento es un cuento sin final Bajo la luna el verano es eternal Ella captó mi atención Yo me acerqué y dije vamos El verano se prende con retón De esos que te hacen subir la atención De esos que te hacen subir la atención La noche empieza y ya se siente el calor El ritmo en la calle y el sabor del amor Las luces brillan iluminando el malecón Y ahí estás tú moviéndote con esa pasión Dame, me muevo Al que eres tu novio, no te lo sé Mito y lavo Hueso y tu pelo nuevo La noche empieza el flor del amor Tiene, me muevo Tiene, me muevo Tiene, me muevo No te lo sé Así pensé, no quiero aprenderlo, que también el ruido de huevo. Ella captó mi atención, yo me acerqué y dije, vamos. El verano se prende con esto, de esos que te hacen subir la atención. Con sus amigos la fiesta no acabará, risas y tragos. Cada quien a vibrar, el viento cálido, nos envuelve en un danzón. Pasos se acortan, su cuerpo y mi corazón, me acerqué despacito. La noche a disfrutar, con cada paso, las estrellas al mirar. Me acerqué y dije, vamos, con este ritmo pegajoso hasta la muerte. Ya, ya, ya. Sube, mami, sube. Siente como el bajo suena. Luces brillan, no hay frenos. Baila sin parar, hasta el amanecer. Reflejos en sus ojos, no temas. Ella baila sin parar, de Gucci siempre está. Oh, 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 oh. Fuego y pasión, tiene sol, tiene mar. Tú estás lista pa' gozar. Dale, mami, dale. Pa' que todo el mundo grite. Dale, dale. Zapatos altos en la calle. Dale. Pa' tu bien se lo cediste. Que llevaste fuego por los dos, y volveré a los dos. Nueve meses. Ya solo, ya va a empezar. Empieza. Rompe el suelo con tu flow. En la pista eres la reina. Que llegue cama, no lo olvido en todo. Que llegue en ti en el aire. Si te asuntienes mi acto en un preseal. Vamos a romper la disco. Mami, no pares. El ritmo te llama. Ven y déjate llevar. La magia de la noche. En tus ojos brilla más. Esta fiesta no termina. Todo vuelve a empezar. Mueve la cintura. A tu sol de crecida. Pues se fue donde siente la aventura. Vibrando con la luna llena. Mueve. Luce tu hermosura. Mueve. Tu cuerpo se trance. El amor en el aire. Dale más. No pares. Que nadie compare. Ella brilla en la pista. Con su ritmo magnetista. Dale ya. Que viejo ya voy ya. Sube el volumen. Corazones que laten fuerte. Temperatura en el aire. Baila sobre fuego. Está caliente. Sin detenerse. Vamos a ver. Lo que es el ritmo. Están intensos. Nadie puede vencer. Siente el ritmo en tus venas. Sin igual. Sin freno. Esta noche. Tú ya luces. Se va y ven. Rompe los límites. Enciende la llama. Bajo la luna. Eres la dueña. Vamos a romper la disco. Mami, no pares. El ritmo te llama. Ven y déjate llevar. La magia de la noche. En tus ojos brilla más. Esta fiesta no termina. Todo vuelve a empezar. Mueve la cintura. Oh yeah. A ver suene casi la. Pues se fue con él. Siente la aventura. Ah, 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 ah. Vibrando con la luna. Llena. Luce tu hermosura. Oh yeah. Tu cuerpo se trance. El amor en el aire. Dale más. No pares. Que nadie compare. Ella brilla en la pista. Con su ritmo magnetista. Talaria. Y es que estoy ya por ya. El amor en el aire. El amor en el aire. El amor en el aire. Si suena reggaetón. Lo damos todo. No importa el calor. Junto de todos modos. Nos quemamos en la pista. Ardemos sin medida. Este fuego no se apaga. Se siente toda la vida. Si suena reggaetón. Lo damos todo. No importa el calor. Junto de todos modos. Nos quemamos en la pista. Ardemos sin medida. Ardemos sin medida. Este fuego no se apaga. Se siente toda la vida. Ven y acércate más. Bajo la luna llena. Tu sudor y el mío. Se mezclan en la arena. El ritmo es salvaje. Cuerpos no mienten. Con cada movimiento. Sentimos la corriente. Si suena el dembow. Te llevo a otro mundo. No existe el tiempo. Solo el ritmo profundo. Nos perdemos en el ritmo. Sin pedir permiso. Este deseo nos consume. En un eterno hechizo. Si suena reggaetón. Lo damos todo. No importa el calor. Junto de todos modos. Nos quemamos en la pista. Ardemos sin medida. Este fuego no se apaga. Se siente toda la vida. Si suena reggaetón. Lo damos todo. No importa el calor. Junto de todos modos. Nos quemamos en la pista. Ardemos sin medida. El fuego no se apaga. Se siente toda la vida. Si suena el dembow. Te llevo a otro mundo. No existe el tiempo. Solo latido profundo. Nos perdemos en el ritmo. Sin pedir permiso. Este deseo nos consume. En un eterno hechizo. El sol es hoy. De cesar. La noche es nuestra aliada. Tu movimiento. Me tienta en la mirada. Parada. Luz de la disco. Reflejo en tu piel. El mundo desaparece. Nos encontramos fiel. Cada paso es un misterio. Cada giro un sueño. Con el sudor y la pasión. Vamos hacia lo eterno. Si suena el reggaetón. Lo damos todo. No importa el calor. Junto de todos modos. Nos quemamos en la pista. Ardemos sin medida. Este fuego no se apaga. Se siente toda la vida. Ven y no pares. La música nos llama. Tus manos en mi cintura. El ritmo nos inflama. Siente el pulso. El calor en nuestra piel. La noche es testigo de este ardor tan fiel. Nuestras sombras te funden. Bajo luces rosas. En un vuelvo de pasión y deseos intensos. No hace falta hablar. Entendemos el lenguaje que la música crea. Mensajes salvajes. Si suena el tempo. Te llevo a otro mundo. No existe el tiempo. Solo latidos profundos. La luna brilla. Y tú también. Sigamos juntos hasta el amanecer. Moviéndote. Sin miedo. Sin parar. Déjame mostrarte cómo se debe bailar. Con la esquina. Y vamos a encender. La fiesta en la calle. Vamos a romper. No. No. No pares. No bailas. Pero ella me encanta. Ritmo lento. Moviéndote así. Súbelo. No pares. Así. Moviéndote así. Oye. Oye. Súbelo. No pares. Así. Moviéndote así. Oye. Y en el barrio de noche nos perdemos. Con Shacky Night. Con Shacky Night. Prendemos el fuego. Las luces brillan. El sudor se siente. En cada paso se vive el ambiente. No pares. Dale. Dale. Más al ritmo. Que eso no pare. La música en el aire. Hasta que el sol salga. Tiento. Es un malo. Pa' finarte laica con Shacky Night. Vamos. No hay que parar. El ritmo en el cuerpo lo llevas sin pensar. La noche arde. La fiesta sigue. De esquina a esquina este flow no se valide El reggaeton suena, el barrio está vivo Cada movimiento es fuego, seguimos unidos Suevao, ese de juego verso el cual te requivo Las estrellas guían y estamos listos Vamos a romperla con ritmos adictivos Luz de neón en la disco brillando Shaq y Nair en la tarima, todos cantando Dame más de eso Que nadie se canse La música en el aire Hasta que el sol avance Con Shaq y Nair vamos a encender La fiesta en la calle vamos a romper La energía sube Ya no hay control Las calles vibran Se siente el calor Con Shaq y Nair al mando No hay quien pare Vamos todos juntos El ritmo es imparable La música nos llama Vamos a bailar En la esquina del barrio Vamos a gozar Es un deseo que no puedo esconder Tener tus besos y no dejarte ir Jamás son tus ojos Las estrellas que iluminan mi ser Y este abrazo es el refugio Es el refugio donde quiero volver Ven aquí, ven aquí, ven aquí, ven aquí mi amor Empezó cuando te vi pasar Me acerqué aquí y te dije Baila conmigo La noche para un amor sincero Eso que con el alma se entienden yo Solo lo te vi y me enamoré Y ahora no puedo dejar de pensar En tu sonrisa que me hace volar Eres la magia que enciende mi fuego Y en mi corazón hay un deseo eterno Empezó cuando te vi pasar Me acerqué aquí y te dije Baila conmigo Contigo La noche para un mejor sincero Tu mirada me desarma Es como un hechizo El destino junto a ti Se siente más bonito Baila cerca Que tus caderas me llaman Tu perfume en el aire Dulce y salvaje Quiero ser Quien te robe los suspiros Quien en tus sueños se quede contigo Bésame, bésame mucho amor Mucho más Que tus labios son mi mayor tentación El mundo se va Cuando estoy en tus brazos Es un cuento de hadas Pasión sin rechazo Mi amor por ti quema como el sol del verano Eres la razón de cada esfuerzo que yo planeo Ni a mi sueño Ni a mi sueño desde que desperté Desperté La melodía que siempre cantaré Cantaré Contigo el tiempo se detiene, amor Eres el ritmo Eres el ritmo que me hace vibrar el corazón En tus brazos encuentro mi canción Mi canción Sin ti mi vida no tiene color No, no, no Sigo en esta fiesta loca Tú no vuelves por mí Lo que tuvimos fue más que un pequeño del disc Pero siempre juegas y termina perdiz Los mensajes que mandaste donde quieres ir Te llamas en la noche y te calientas sin razón No caigo en tus redes Esta vez no hay más ilusión Porque sigo con él Me llevo a hacer vacío para no bailar tú con él Tú no se mientes a nadie, me entiende en el que ves mal Es mejor lo que tú nunca pudiste Sin hablar Cuidado Entre las luces y el ritmo, tú perdiste tu papel Siempre con tus cuentas, historias de hotel Pero encontré el amor en alguien que sabe querer Y tú sigues preguntando, tratando de entender Qué amas en la noche y provoca sin razón Pero yo ya me fui No más ilusión Porque sigo con él Me llevo a hacer vacío para no bailar tú con él Él conoce mi intención, nadie me entiende, le queda mal Él me dejó lo que tú nunca pudiste Sin hablar Cuidado So Lo nuestro ya se fue cenizas en el suelo Estoy en el suelo, estoy en el suelo, ya no miro atrás Con mis pasos por el camino que dejaste Él me queda donde quiero estar, tú nomás Porque sigo con él Me llevo a hacer vacío para no bailar tú con él Me llevo a hacer vacío para no bailar tú con él El tú no se envíe a hacer, nadie me entiende, le queda mal En el de lo que tú nunca pudiste Sin hablar Cuidado 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 Gracias por ver el video.